¿Cómo se puede establecer la legislación en materia de protección animal en el Estado de Querétaro? Esa iniciativa, según ellos me han compartido, exceptúa ciertos rubros, todas las veces que ellos reconocen que en el asunto de la protección animal se segmenta la protección y se plantea una gradualidad. Bueno, yo mi comentario aquí lo dejaría en el sentido de que el proceso legislativo que hoy inicia con esta presentación, ayer fue una duda de prensa, entiendo que hoy formalmente se hará la presentación, se dará el espacio a la siempre sana discusión al seno del Congreso en comisiones y posteriormente en el Pleno para que se pueda agotar el proceso legislativo. Me parece que es una más de las expresiones de Querétaro, que ahí está, que la sociedad tendrá siempre un mejor punto de vista y bueno, seguro estoy de que los señores diputados tendrán la receptividad para poder traducir el servicio social en disposición de él.